Si todavía tiras la yema del huevo y te comes solo la clara pensando que es sano, te han estafado. Literalmente le estás cortando los cables a tu cerebro, estás tirando a la basura el único ladrillo químico capaz de impedir que tu concentración se apague como una bombilla vieja. Es un autosabotaje. Hoy no vamos a hablar de dietas, vamos a instalar un protocolo de tres pasos que tienes en tu nevera. Una combinación de bioingeniería que repara tus cables y abre las compuertas de tu sangre para que tu mente vaya, y esto es un dato real, literalmente 8 milisegundos más rápido. Bienvenidos a NeuroCultivo, empezamos. Y es que llevamos décadas escuchando una de las mayores mentiras de la historia de la nutrición. Un dogma que, sin darnos cuenta, ha saboteado el potencial de millones de cerebros. Y hoy, aquí, lo vamos a desmontar pieza a pieza. Empecemos con el gran timo de la clara de huevo. Segurísimo que os suena. La yema engorda, la yema tiene colesterol, es la quinta esencia del mal. Voy a colapsar los corazones de toda tu familia. Luego, vendré a por ti. Mientras que la clara es la heroína, la proteína pura. Soy proteína pura, chico. Tómame si quieres partir rocas con la frente. Pues mira, vamos a ver por qué esa idea es un auténtico desastre. Al menos si lo que buscas es un cerebro que dé el máximo. Y es que seguir el consejo de comer solo claras para estar más sano, desde el punto de vista cerebral, es un error épico. Como tener la katana más afilada para cortar queso fresco. Es renunciar voluntariamente al combustible más potente que la naturaleza diseñado para la función cerebral. Y enseguida vais a entender exactamente por qué. Y recuerda, yo no soy médico. Solo comparte y divulgo mi experiencia como biohacker, junto a la información general basada en estudios. Si decides experimentar, consulta con tu profesional de salud. Para entender la magnitud del crimen que es desechar la yema, primero hay que conocer a esta molécula, la acetilcolina. Pensad en ella como el director de vuestra atención. Es el neurotransmisor que os permite concentraros en una tarea, leeros un libro sin que la mente se vaya a la lista de la compra o si le he dado de comer al perro. La molécula del foco. Sin ella, la concentración se esfuma. Y tenemos un problema. El cerebro no cree acetilcolina de la nada. No es magia. ¡Vamooos! Necesito acetilcolina. Solo necesito visualizarla y el universo me la dará. Necesita un ladrillo. Un componente fundamental. Y esa materia prima es la colina. Sencillo. Si no hay suficiente colina, la producción de acetilcolina se desploma. Y si cae la acetilcolina, podemos despedirnos de la concentración. No es mi opinión. Es pura bioquímica y vamos a ver la evidencia. Cómo la ciencia respalda que la colina es el pilar del rendimiento cognitivo y por qué ignorar su fuente principal es sencillamente un error titánico. Un estudio clave del Nutrition Journal que analizó a más de 1500 personas llegó a una conclusión demoledora. La cantidad de colina que comes predice directamente cómo de sano estará tu cerebro. Es decir, no es un factor más entre muchos. Es que es un predictor clave. Y para ello, vamos a echarle un vistazo a este gráfico. Fijaos bien. Los participantes que tenían una ingesta de colina de moderada a alta presentaban, ojo, hasta un 45% menos de probabilidades de sufrir deterioro cognitivo. Un 45% que es una auténtica barbaridad. Esto significa que un simple nutriente como la colina actúa como un escudo protector masivo para el cerebro a largo plazo. Y con esto llegamos al absurdo total de la situación. En el mundo del biohacking, la gente se deja una pasta en suplementos de colina para ver si se concentran mejor. Sin saber que tienen la forma de colina más biodisponible, más completa y más efectiva en su propia nevera. De locos. Y es que la yema no es solo colina. Es el precursor directo de la molécula del foco, además de un multivitamínico natural empaquetado por la evolución. Porque una yema contiene todos y cada uno de los nutrientes necesarios para crear un sistema nervioso central completo desde cero. Un cerebro entero. Imaginad lo que puede hacer por uno que ya está formado. Eso sí, de nada sirve si luego las tuberías están atascadas y esos nutrientes no llegan a su destino. Es por ello que vamos a pasar a la logística, al sistema de reparto, nuestro flujo sanguíneo cerebral. El cerebro, que apenas supone un 2% de nuestro peso, pero que es un monstruo que se zampa sin despeinarse el 20% de todo el oxígeno que respiramos. Es carísimo de mantener y para funcionar necesita un suministro constante y masivo de recursos a través de la sangre. Así pues, debemos evitar atascos. Puedes tener toda la colina del mundo que si tus vasos sanguíneos cerebrales están estrechados como un reloj de arena o no son eficientes, el rendimiento se va al carajo. Y con él, parte de vuestra inteligencia. Entonces, ¿cómo demonios optimizamos la fontanería? Por suerte, la naturaleza también nos brinda herramientas para esto. Podemos emplear una combinación de dos alimentos que trabajan juntos para abrir esas compuertas y maximizar la entrega de recursos justo cuando más lo necesitamos. El primer miembro de este tándem es el cacao puro. No te vengas arriba. No hablo del chocolate con leche y azúcar. No hablo del cacao de verdad, el amargo, en su forma más potente. ¿Por qué? Porque está cargado de unos compuestos llamados flavanoles. Y estos flavanoles son la clave, porque tienen la increíble capacidad de decirle a nuestros vasos sanguíneos, ¡ey! Relajaos, abridos un poco. Y te voy a revelar a su pareja perfecta, la remolacha, que va hasta arriba de nitratos. Su misión es muy clara, abrir las tuberías y provocar lo que llamamos vasodilatación. Al combinarla con el cacao y sus flavanoles, lo que hace es optimizar el flujo a través de estas tuberías que ya habíamos ensanchado. Aseguramos que el oxígeno y la glucosa lleguen a las neuronas a todo trapo. Pero esperad, porque además hay un bonus brutal. Cuando comemos los nitratos de la remolacha, unas bacterias que tenemos en la boca las convierten en nitrito. Luego ese nitrito viaja por la sangre y se transforma en óxido nítrico, que es la molécula que le da la orden a los vasos sanguíneos para que se expandan. Vale, hasta ahí lo tenemos claro. Pero ese óxido nítrico también hace que nuestras mitocondrias, las centrales energéticas de las células, sean más eficientes. Es decir, que produzcan la misma energía, el mismo ATP, pero gastando menos oxígeno. El cerebro de repente puede hacer más con menos. Es una jugada maestra, porque luego llega el cacao con un remate espectacular, engrasando la maquinaria que lo produce. Y es que le dicen al endotelio, al revestimiento de los vasos sanguíneos, que se ponga las pilas y trabaje al máximo. Y ahora que lo tenemos todo, vamos a juntarlas todas para llevar el rendimiento mental a otro nivel. Esta tabla lo resume a la perfección. La clave es entender que cada alimento tiene una misión muy específica y no se pisan entre ellos. La yema de huevo, construir los neurotransmisores del foco. La remolacha, mejorar la eficiencia, que el cerebro ahorre oxígeno. Y el cacao puro, optimizar la logística, que todo llegue rápido y en abundancia. No son redundantes, son complementarios. ¿Y cómo procedemos en la práctica? Lo primero y fundamental, la base diaria, comer huevos enteros. Olvidaos para siempre de la tontería de solo claras. Luego, el día que tengamos una tarea que exija máxima concentración, unos 90 minutos antes, nos tomamos el zumo de remolacha. Ese tiempo es para que las bacterias de la boca hagan su trabajo. Inmediatamente después, añadimos el cacao puro. Y un aviso súper importante. Nada de enjuagues bucales, ya que matarían a las bacterias que necesitamos para este proceso. Pero me he reservado un as en la manga. Toca sacar la artillería pesada. Un auténtico callonazo. Y para que se vea que no es opinión de bloguero, te lo demuestro con un ensayo controlado aleatorizado. Vamos, un pepinazo muy reciente publicado en 2025. Y viene para demostrar, negro sobre blanco, el impacto que tiene un desayuno con nueces en el rendimiento cognitivo. Y es que, cuando se habla de nutrición y cerebro, todo el mundo piensa lo mismo. Uf, si se come bien a rajatabla durante seis meses, pues a lo mejor con suerte notas algo. Siempre es como una promesa a largo plazo que parece que nunca llega. Pues se acabó. El bombazo de este estudio es que rompe con todo eso. No hablo de semanas, no hablo de meses. Es que estas mejoras que se pueden medir, que se pueden cuantificar, ocurren el mismo maldito día que te comes las nueces. El mismo día. Y aquí está el dato. Un desayuno con 50 gramos de nueces y de repente los participantes son de media 8,18 milisegundos más rápidos. Quizás te suene a poco 8 milisegundos. Pero en neurociencia eso es una mejora salvaje. Especialmente, si tenemos en cuenta que es inmediata. El cerebro literalmente va más rápido, piensa más rápido. Pero a ver, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué demonios tienen las nueces para hacer algo así? Es pura ingeniería biológica. Las nueces, para que nos entendamos, ponen los ladrillos para construir y mantener, digamos, el hardware del cerebro. El cerebro es en gran parte grasa. Pues bien, las nueces están a tope de algo que se llama ALA, que es un tipo de omega-3. El cuerpo coge ese ALA y lo convierte en DHA. Y el DHA, atención, es el material con el que se construyen las membranas de las neuronas. Y es que si tienes una membrana de buena calidad, fluida y estable, la comunicación entre neuronas gasta menos energía. Como pasar de ir por un camino de cabras a una autopista de 5 carriles. Todo fluye mejor, más rápido y con menos esfuerzo. Pero ojo, porque aquí está la clave de todo. Mejorar la estructura es fundamental, sí. Pero para conseguir un rendimiento de verdad implacable, para una dominación cognitiva total, no basta con tener una autopista perfecta. Hacen falta los coches más rápidos. Y por supuesto, un suministro de combustible que no falle nunca. Y aquí es donde todo encaja. Así que vamos a montar el protocolo definitivo y a convertir esto en algo práctico para el día a día, con un desayuno para campeones. Un desayuno que integra los tres pilares en un solo golpe. Un combo sinérgico y brutal para el rendimiento. Primero, una tortilla de dos huevos. Insisto porque aún no ha quedado bastante claro. Con la yema, que recordemos, es donde está toda la colina. Segundo, un buen puñado de nueces. Unos 50 gramitos, como dice el estudio. Y como remate, para llevar esto a otro nivel, un batido de remolacha cruda entre 300 y 600 mililitros con una buena cucharada de cacao puro, que también ayuda a abrir esas tuberías gracias a los flavanoles de los que hemos hablado. Y que quede claro, que esto no es una mezcla de azar, ¿eh? Mira, qué hermoso equino. Voy a apostar por él, ¿por qué no? Con esa carita no puede perder la carrera. Está hecho para ganar, se le nota. Es una estrategia de bioingeniería. Las nueces para la estructura de las neuronas, la yema del huevo para la señal, dando la materia prima para la cetilcolina, y la remolacha con el cacao para el suministro, para asegurar que el riego sanguíneo del cerebro esté a tope. Como puedes ver, cada ingrediente tiene su misión. Y nada está ahí por casualidad. Ahora ya sabes cómo acelerar tu mente. Pero hay un problema invisible que puede estar haciendo que olvides todo lo que acabas de aprender hoy. ¿Qué me contaba ayer el calvo ese de la barba? No sé qué de las nueces. ¡Bah! Yo soy carnívoro. Aun comiendo todos los huevos y nueces del mundo, si tu segundo cerebro está inflamado, esos nutrientes no llegan como deben. En este vídeo que te dejo por aquí, además expliqué que tu cerebro es un 60% de grasa y si no le das los ladrillos de calidad como el DHA, el edificio se te cae. Y aquí está el mapa completo para poner el cerebro a punto desde la primera comida del día. Y lo mejor de todo es que, como comenté al inicio, no es una mejora teórica para dentro de un año. Son resultados que se notan, que se miden el mismo día. Y dime, ¿eres de los que desprecian las yemas o aprovechas cada átomo del huevo como debe ser? ¿Qué harás a partir de ahora? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado mi contenido, lo que sí que te pido es que me des un fuerte like, te suscribas y lo compartas. Suscríbete a ver si deja de decirlo el pesado.